Música Era igual con todo el mundo, ese era su, para mi ese es su gran, su gran aporte o su gran aporte para nosotros como familia. Yo recuerdo que desde muy joven fue muy estudioso y me llamó la atención una vez que pasaron, yo no, pero pasaron unos amigos de él para invitarlo a que iba a jugar fútbol, pero él dijo que no porque tenía una clase de inglés. Una persona solidaria, alegre y con gran interés desde joven por la situación del país, así recuerdan sus familiares y conocidos a don Rodrigo Facio Brenes, el rector de la UCR y considerado el reformador de la educación superior en Costa Rica. Don Rodrigo fue una persona extraordinariamente creativa, pero además una persona que lo humano, una persona linda, contaba chistes. Para reconocer la labor y el aporte de Rodrigo Facio Brenes como rector de la UCR de 1952 a 1961, se recordó el centenario de su natalicio. Al acto conmemorativo acudieron representantes de los poderes del Estado, expresidentes, profesores eméritos, estudiantes, personal docente y administrativo y familiares de don Rodrigo. Los asistentes destacaron la importancia de preservar la formación humanística, uno de los legados de don Rodrigo. Lo que ha hecho la universidad es convertir a los hombres en hombres per se, pero no al hombre social. Y papá en eso fue siempre enfático. Decía que los universitarios no tenían que ser genios para ellos, sino que tenían que ser genios para su comunidad y llevar lo que ellos habían aprendido. Entonces era muy importante la parte de ser un ser social. Hemos podido ver cómo ha habido momentos en que han surgido tendencias profesionalizantes, menos académicas, que han tendido a dominar la visión de universidad. Pero finalmente es el modelo académico de una universidad integrada, de una universidad unitaria, que superó la existencia de islas. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica ofreció un concierto a los asistentes. Con este acto, la Universidad de Costa Rica da inicio al festejo del natalicio de don Rodrigo Facio Brenes, declarado Benemérito de la Patria. Pues hoy tenemos una serie de actividades que en realidad es un inicio, puesto que a partir de hoy se va a llevar a cabo una serie de talleres, foros, exposiciones relativas al legado que don Rodrigo Facio nos dejó. Como acto simbólico se develó una placa que conmemora los 100 años de don Rodrigo Facio, la cual se colocó frente a la Facultad de Ciencias Económicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!